...enriquecedoras, porque muchas vidas dependen de ellos. La doctora Rímolo y el doctor Ebarra, un equipo médico que comprende a sus pacientes a nivel humano. Porque la salud es curar el cuerpo y curar el alma. Bienvenidos a R Emergencias. ¿Y le pongo la fruta ahora? Y sí, Ebarra da, le vamos a estar todo el día con esto. ¿Pero no tendría que estar la fruta primero y después le echamos el vino? Mirá, yo siempre puse el vino, después la fruta. Para mí, la sangría es así. Fijate en el esterilizador que ya deben estar, por favor. Sí, pero están con la puerta hace un rato, Giselle. Esperá que abro, después me fijo en el esterilizador. ¡Oh, buenas tardes! Adelante, maestro. ¿Qué me cuentan? ¡Upa! No lo puedo creer, cayó piedra sin llover. ¡Otra vez tortonese! ¿Acá qué hace? Médicos. Ustedes son mis médicos. ¿Ustedes son los que van a velar por mi salud? Así, diciéndome, adelante, maestro. ¡Uh, cayó piedra sin llover! Van a caer esos orites de punta. ¿Por qué no dice cosas así? Y con este olor a choripán, por Dios. Miren lo que es esto. Yo te dije, te lo dije, Esbarra. Miren lo que es esto. Yo te dije que los chorizos ya estaban, Esbarra. ¡Sacá esos chorizos de una vez! ¡Haceme el favor! Señor, pero ustedes metieron chorizos en ese aparato para esterilizar. Ustedes están drogados, ¿no? Díganme la verdad. ¿Están drogados que podemos? Yo no puedo creerlo. Somos médicos, somos médicos. Y estamos total, pero totalmente habilitados para drogarnos. Para eso estudiamos. Para eso estudiamos. Usted no tiene cara. Es la hora del almuerzo, Tortonese. Y usted, en vez de agradecer que lo atendemos en la hora del almuerzo, nos critica. ¿Cómo los critico? Pero ustedes no pueden almorzar como cualquier otro médico una porción de tarta. Tienen que hacerse choripán acá en el consultorio. Estamos de festejo, Torto. Pero festejen afuera. Vos capaz que serás gorila, no lo sé. Yo no te voy a preguntar porque tengo hecho el juramento de los médicos. Así que no te lo voy a preguntar. El juramento hipocrático, Rímolo. Bueno, bueno. ¿Y qué tiene que a ella hecho el juramento hipocrático? Que tengo miedo, que tengo miedo. Que si llego a saber que vos sos gorila, qué sé yo, capaz que te atiendo mal. No, no, señora, el doctor Hauer. No esté ese todo. No quieras controlar todo. Debe ser más responsable. No quieras controlar lo que pasa en esta clínica. Le voy a decir una cosa, señora. El juramento hipocrático justamente es para que usted atienda y cure a cualquier persona por igual. Pero a cualquiera. Cuando vos decís usted, ¿estás hablando de mí? Sí. Porque me revienta que me tutees. Pero a mí no me molesta que me tutees. No discutamos. Siéntese. Siéntese. Cuéntenos qué les anda pasando. Se le llueve como loco. Sí. Qué día feo. Antes de contarle lo que... ¿Qué dice? Siéntese. Perdón. No me voy a sentar ahí. Pero va, no, dale. Miren lo que tienen ahí arriba. Tienen un papagayo encima de la mesa. Es un asco. Y además está lleno de pis. ¿Qué pis, nene? ¿Cómo qué pis? Es vino blanco. Torto, probá. No, metete un dedo. Probá. Salí. No. Estamos haciendo la sangría, che. Peor. Peor. ¿Cómo peor? Qué inmundos que son. Hacen sangría en un papagayo donde la gente hace pis. ¿De verdad me están diciendo eso? Sí, ¿no ves que está la fruta cortada acá? Pues ya es pelotudo, gordo. Yo digo que si es verdad que usan un papagayo para tomar. Si es verdad que hacen sangría en un papagayo. Eso estoy preguntando. El papagayo está escéptico, tortonese. Ya lo esterilizamos. Ah, ok. ¿Y por qué? ¿Y por qué hacen sangría? A ver, voy a preguntar cosas. A ver, ¿por qué hacen sangría en un papagayo? Ay, ¿qué tal es el edad de los por qué, por qué, por qué? Tenés muchas preguntas, tortonese. ¿Qué es un chori? Mirá, si yo quiero un choripán, no estaría acá, Rímolo. Viene el olor a chorizo que hay en este consultorio. Ustedes ni lo sienten ya. Ya no, están impregnados. No le dan ganas. No le dan como... Le armo uno de... Ya hay de más. Le armo uno. Le armo el chorizo. Le armo el chorizo. Le armo el chorizo. Le armo el chorizo. No, 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 no se pongan a 100 cómplices. Armo, le armo el chorizo. A ver, tenemos chimichurri y todo. Yo estoy cansado. Estuve esperando en la sala de espera. Que para eso está, ¿cómo se llama? Sala de espera. Dicho sea de paso, porque parece que la gente en la sala de espera no quiere esperar. ¿Dónde quiere esperar? ¿Sabe qué? Esperé una hora y media. No es que esperé 15 minutos, ¿eh? Una hora y media. Me agarró hambre mientras esperaba. Le armo un choripán. Dele. Dele, dele. Le armo un choripán. Un choripán y se va. No, no. Un choripán. Un choripán. No, no quiero. Come que estás flaquito. Vas a terminar como Nico. Repeto todo chupadito. No, no tengo hambre. Vengo justamente porque ando sin hambre. Y quiero ver si por lo menos, más allá del olor y todo, si me pueden atender. Ajá. Bueno, ¿qué le anda pasando? Ah, por suerte vino la pregunta. ¿Qué ando sin hambre? Se lo acabo de decir. No sé si escucharon. Porque usted está ahí con el chorizo. No, no, no. Está en la cabeza el chorizo. Ya apagué el esterilizador. Ya está apagado. Ya está listo. Ya está listo. Queda calentito. Bueno, pero cuente algo más. Sin hambre y... No sé. No sé. Estoy sin hambre. Vamos, vamos. Torto, que vos podés. Sin hambre y... Sin hambre y... Bueno, bueno, no me apure. No sé. Sin hambre y... 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 No, no. Le estoy pidiendo que no me apure, Rímolo. Y usted me hace la locurita. Sin hambre, sin hambre, sin hambre. Sin hambre. Me pone más nervioso, sin hambre. Es para estimularle la memoria. Porque no se está acordando de la Adela. Le jode si le metemos la fruta a la sangría porque queremos festejar que se va el gato. Se nos oxida la manzana. ¿No pueden esperar que yo me vaya para tomar sangría en ese papagayo? ¡No se inunda más! ¡Mirá qué loco! ¿Cómo se escapó? Se escapó el paciente del que entró hace un rato. Estaba al rato, estaba escondido. Me está dando miedo este lugar. Me está dando miedo. ¿Cómo entró así? Es horrible. No, porque es que lo tenemos guardado porque está haciendo eso todos los consultorios. Avisemos eso porque se les ha debido de psiquiatría. Escuchame, doctor. Se escapó de nuevo. ¡Agárrenlo! A mí no me podrá atender el doctor Howard. Me parece que es mucho más responsable. Bueno, bueno, bueno. Dígame, usted es Contreras, ¿no? ¿Odia el peronismo? Sí, sí. ¿Sabes qué? Si sos gorila, a mí no me lo digas. De ese se lo albarra, al oído mejor. Yo no quiero ni escuchar. ¿Por qué no lo cortan con esa estupidez y me atienden como tiene que ser? No, pero yo le cuento por qué. Eso tiene un por qué. Es que la doctora Rímolo, ella es muy peronista, y una vuelta resulta que viene... ¡Pero! 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 Bueno, entonces una vuelta. Viene un paciente y le dice, el hombre este le dice cosas antiperonistas, ¿verdad? Entonces este hombre tenía un dolor acá, en la ingle. Entonces la doctora Gary lo manda... Resumamos, es barra, ¿sabe qué? Se murió. A los dos días el tipo espichó. ¿Cómo? ¿Espichó así nomás? Ajá, el tipo espichó así nomás. Y con esto, ¿qué me quieren decir? A ver, porque no entiendo, no entiendo. Bueno, Tortonesia, buen entendedor, pocas palabras, ¿ok? Bueno, es que el hombre falleció, falleció, el hombre, Tortonesia, ya sé lo que dijo esta mujer gordo, pero vos se me sacas. Nunca puteo y a vos te digo de todo. Ahí está. A mí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Qué tiene? Me va y me viene, me va, hay un dolor, ahí me volvió, ahí me volvió. A ver, me duele la cabeza otra vez. Bueno, bueno, ahora lo miramos. No, no, espere, no, espere. Recuéstese en la camilla y saque la chota que vemos que es lo que tiene. Vamos. ¿Cómo? Me duele la cabeza, Rímolo. ¿Usted qué se piensa? Que si me duele otra parte del cuerpo, yo le diría, me duele la cabeza de la chota. Ay, era un chiste, Tortonesia. Así se lo voy a decir. ¿Por qué? Tan, 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 tan tirado. No, porque no me gustan los chistes, no me gustan los chistes de los médicos. Pongámonos un poco de humor a la vida, si no les gustan los médicos, no venga cada rato. No, sí, porque me tengo que atender. Venga cada rato, señor. Es como calabro, hace humor y después es amargo. Si te doliera la cabeza del chota, a ver, pensemos. Si te doliera la cabeza del chota, suponete, ¿cómo me lo dirías? Piénselo. Pénselo, pénselo. No sé cómo se lo diría, no sé. Pero piénselo. Porque seguro la cabeza, no le diría la cabeza, me duele la cabeza de la chota, porque yo no vengo a decirle eso. No, por favor, me duele la cabeza. Ok. Bueno, a ver, tortonese, vamos a hacerle algunas pruebas, ¿eh? Bueno, ¿yo qué hago? Bueno, en principio traté de que no se le vaya el dolor, así podemos ver de dónde viene. Mantén el dolor. Porque si me viene, me viene, se va, se va. Mantén el dolor, mantén el dolor, mantén el dolor, mantén el dolor, mantén, mantén, quédate sentado. Mantenga. Mantenga el dolor, vamos. ¿Te duele todavía? Sí, me duele, me duele acá, en este costado. Escuchame, ¿vos estuviste de fiestonga con las locas amigas tuyas chupando como un cosaco hasta que terminaron lanzando todo? ¿A dónde le parece la manera de preguntarme? Todo le parece mal. ¿Cómo le va a preguntar chupando como un cosaco con los amigos? Ah, nunca. Nunca, ahora nunca. El señor tortonese virgen de alcohol. Bueno, yo se lo traduzco para que no se ofenda. ¿Ingirió bebidas alcohólicas? No, gordo de mierda. ¿No ves que me saco con vos? No tomé nada, no tomé nada. Nada, ahí está. No tomé nada. Bueno. ¿Y por qué se le agarra conmigo así? A ver, a ver. Es un dolor focalizado acá. Sí, exacto. ¿El dolor a veces irradia para acá adelante esta parte? Sí, sí, tal cual, exacto. Es un dolor punzante. A veces se va, después vuelve. Sí. Después se va. ¡Y vuelve de golpe! Sí. Ahí. ¡Y te pincha, te pincha, te pincha! Sí, es así. Muy bien, muy bien. Disculpe, perdónese, me voy aparte para una interconsulta con el doctor Esbarra. Vos no escuches. Sí. Escúchame Esbarra, esto puede ser un tumor así de grande, ¿eh? Y bueno, sí, pero también podría ser un coágulo subdural que le presiona la meninge, o un tumor, o un coágulo. Sí, sí, podría ser. Y si no, para mí, una encefalomielitis con derivación en médula. Puede ser, porque eso lo estaría agarrando. Porque viste que en la garra va y viene, va y viene, y va y viene, en la parte esa. Y como él está... Bueno. Pero vos viste, vos viste el plan que tiene. Es una mierda. Y si no le cubre nada, y se lo venimos diciendo hace años, y no le cubre. Tortonese, ¿usted tuvo convulsiones? No, no tuve convulsiones. Mire, bueno, la verdad, Tortonese, usted no tiene nada, ¿eh? Se va a tomar un ibuprofeno, un tecito caliente, se mete en la cama. Está así, porque usted está cansado, Tortonese. Está muy agotado. Basta de hacer esto. Yo estuve escuchando todo porque están al lado mío, ¿eh? ¿Qué te es? Caliente, ni un carajo. Escuché todo lo que estaban diciendo. Pero si te dije que era una cosa entre médicos, ¿qué tenés que ponerte a escuchar? ¡Umicate, Torto! ¡Espía! Miren lo que es este consultorio. Parrilla acá. ¿Cómo se llama? Sangría por el otro lado. Y estampó las orejas. Pero tapate las orejas si te estamos diciendo que no escuches. ¿Qué escuchás? Al lado, yo no puedo escuchar. No puedo. ¿Qué es lo que tengo en la cabeza? Me lo dicen ya, porque lo escuché. Si tuvieras un plan como la gente, yo te digo la verdad, con la mano en el corazón. Pero vos seguís con un plancito joven. Sos grande, Tortonese. Sos grande. El Medicorpo 2000. Tenés ese plancito de mierda. Además, este negocio cambió, Torto. Esto cambió. Se transparentó, se liberó, se puso más moderno, más canchero. ¿Cómo es eso? Si usted no tiene la cobertura suficiente, nosotros no podemos decirle lo que tiene. La verdad. ¿Cómo que no me pueden decir? Mira, el gorda pelotudo de mierda. La puta que te parió, idiota. No se saque. Decime lo que tengo porque yo te mato, ¿entendés? ¿Cómo que no te puedo decir porque tengo una cobertura chica? Pero ¿para qué te lo vamos a decir si no te lo vamos a poder curar? ¿Para qué querés saber? Te vamos a hacer desear al cuete. Eso no es hacer desear. Y sí, claro que sí, porque te hacemos desear una tomografía, te hacemos desear una ecografía, te hacemos desear un hemograma, una resonancia. ¿Y para qué te vamos a hacer desear? Es hacerse ilusiones. Ilusiones que quizá nunca se vayan a cumplir, Tortonese. Es soñar un sueño imposible, utópico. Soñar con una vida que está fuera de nuestras posibilidades. Una quimera, una fantasía que parece estar al alcance de nuestra mano. Y que cuando parece que podemos tocarla, se aleja más, y más, y más. Es que se lo dijiste tan bien. Es que se lo dijiste tan bien. Yo pago la cuota, yo pago la cuota. ¡No se inunda más! Yo pago la cuota, pago la cuota. ¿En qué momento más? Pago, hijo de puta, hijo de puta. La cuota, la cuota, ¿sabes qué? Escúchame, mírame cuando te hablo, mírame la boca. La cuota también es una quimera, Torto. ¿Cómo la quimera? Ilusiones, ilusiones. No, ilusiones la pija. Yo lo voy a hacer mierda a ustedes, mierda los hago. De estas no zafan, porque ustedes son un par de demonios, demonios. Eso es lo que son, mierdas del demonio. ¿Sabes qué son? ¡Soretes de Satán! ¡Mano, mano, mano! ¡Me voy yo mismo a hacer la denuncia! ¡Me voy! ¡Me voy! ¿Sabes qué pasa también? Que se toma en serio todo el pelotudo. Todo al pie de la letra. Todo, es tan literal. Como si nosotros pudiéramos saber por qué le duele la cabeza. Yo qué sé por qué le duele la cabeza. Una cosa no tira lo que se te ocurre, un tumor, una... Si ahora se va a tomar un nifoprofeno, se le paga. Pero si siempre fue un loquito, vos te das cuenta. Siempre fue el mismo loquito. ¿Sabés qué? Igual, pero por más que sea un loquito, a mí no me va a amenazar, ¿sabés? A mí no me va a amenazar. Porque no viene él y no me va a amenazar a mí. Abrime la puerta que le voy a decir algo. Abrime la puerta. No, 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 deja. ¡Ey! ¡Tortonese! ¡Juta más! ¡Otra vez! ¡Tortonese! ¡Escuchame una cosa! La próxima vez que te duele la cabeza pedí que te la saques, pelotudo. En vez de venir a joder acá que estamos trabajando, carajo. ¡Mierda, maldita! ¡La concha de tu madre! ¡Vení para que... ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Uy, uy, si será, pelotudo! Vení, vení, vení. Vení, vení. Podés creer que está teniendo convulsiones. ¡Qué hipocondríaco de mierda, por Dios!